MazmorraCero.es patrocina este vídeo. ¡Hola amigas! Bienvenidos a un nuevo episodio del Spider-Man. Vamos a continuar desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Espero que os mole el episodio de hoy. ¡Vamos allá! Tiene que ser una broma. Voy a tardar la vida. Si ese reino vigilara podría saltar la valla. Solo tengo que aislar la señal del reino. ¡Vaya! ¡Ha estado chupado! Es increíble que los sistemas de Sable hagan aguas. Igual envío un chivatazo anónimo. Vale, aplicación. No me falles ahora. Tal vez pueda activar esa sirena. Vale, veamos. ¿Puedo pasar por la puerta de la izquierda o por el andamio de la derecha? El andamio servirá. Tu mira para allá. Ah, vale. Vale, ya estoy a salvo. ¡Qué tensión! ¡Jo, qué tensión! ¡Hola mamá! ¡Uy, una ardida! Pero, ¿qué hace? Miles, no tienes por qué trabajar en el albergue, ¿lo sabes? Dijiste que sí. No, ¿te di a elegir? Sí, y lo prefiero a la terapia. Me ha ayudado. Ese hombre me ha dicho que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Vale, lo siento. Mamá. Que me niegue a hablar del tema no significa que no te quiera. Ay cielo, te quiero mucho. ¿Qué más? Uh, te quiero mucho. Saldremos adelante. Debo irme. Te llamaré cuando vaya para casa. La madre está un poco cachonda. ¿Sabe? Siga respirando. Volveré enseguida a las notas. ¡Eh, Miles! ¡Hola, Pip! Perdona por llegar tarde. No, me alegra que hayas venido. Muy bien. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una... ...vueltecita por aquí? Y habla con la gente. Mira, a todos les gusta el café. Café, vale. Volveré en un rato a ver cómo te va, ¿de acuerdo? Sí. Oh. Y olvida al señor Holtz. No muerde. Casi nunca. ¿Eh? ¿Seguro? Sí dale café por la cara, verás cómo sí. ¿Café? Gracias. ¿Le ayudo? No, a menos que sepas que es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes, un bloque de protones, neutrones, jadrones. Subatómica. Sí, cabe. Muy buena, chaval. ¡Qué cacharro! ¿Satarra inútil? Este trastorno va a necesitar. Déjeme echarle un vistazo. ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el insti, sé cómo arreglarla así. ¿Qué tubo ni qué tubo? Solo hay que darle unos porrazos para que vaya. O podría ajustar el cable coaxial. De acuerdo, vale. Como quieras, señor. Justillo. Adelante, prueba tú. No dejan de sucederse los homenajes en honor al agente Jefferson Davis, el héroe que perdió la vida en el atentado del ayuntamiento. Los últimos informes indican que usó su propio cuerpo como escudo para proteger a otros en sus últimos momentos. Oye, novato. Estoy seco. Su esposa Río, su hijo Miles y Aarón, su hermano. Además de todos los homenajeos que se merecen que... Dejar que te revienten, no tiene nada de heroico. Hola, Ernie. Veo que ya conoce a Miles. Va a ayudarnos por aquí. Habrá oído hablar de su padre, Jefferson Davis. Suerte que haya decidido venir a ayudarnos a pesar de todo lo que tiene en la cabeza. ¿Verdad? Oh, sí. Perfecto. Gracias. Escúchame, chaval. Siéntame, tu padre. Ven, Miles. A ver qué se cuece en la comida. Oye, May. Tengo que irme, pero te... Traigo refuerzos. Hola, Miles. Me alegro de verte. Coge un delantal, lávate las manos y te enseño un lugar. Oye, Peter. Gracias por lo de antes. De nada. Casi es mediodía. Sable estará desplazando al Dr. Michaels. Mejor ir tirando para Bowie y localizarme. Ah, sí. Vamos tirando para Bowie. Eh, Yuri. Voy a Bowie para asegurarme de que Michael llegue a su nuevo piso franco sin problemas. No es buena idea. Silver Sable ha dejado claro que no eres bienvenido. Pues la verdad. Ahí nos hemos quedado con la duda. A ver qué nos dice la Chilorri. Los mejores del mundo. Somos el Barça. Ya me siento mejor. Código 381. El paquete está en marcha. El paquete está en marcha. Inglés de Inglaterra. Del mismo Liverpool. ¡Venga! ¡Asegurar el paquete! Que llevan a Luis Suárez ahí. Que he dicho asegurar el maquete. Jueganlo, el gordo. Pesado, siempre hay un gordo. ¿Qué hice? Quita, coño. ¿Qué hice? Está en negativo Bienvenido a bordo, doctor Venga Estoy en negativo Tarde, no sé Sí, ya se ve Ahora mismo Ahora mismo Joder, salta Vamos a ver Somos de Kroll International Tenemos autorización para usar esta letal No habrá más aviso ¡Hala, hala! Ahí hay un arma biológica ¡Toda es la tuya del fuego! ¡Ostras! ¿Por qué están todos disparando misiles de repente? ¡Pierre, hermano! ¡Respírate! ¡Está bien siguiendo la operación! ¡Lo siento, pero no me mola la operación! ¡Misiles en Manhattan! ¡Hombre, claro! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Pecador! ¡Pecador! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ole! ¡Qué guapo! ¡Pero bueno está ahí! ¡Qué rico! Claro, es que a quien se le ocurre ¡Joto! ¡Convertirte en game! ¡Nos vemos en el próximo episodio de Spide... ¡Lalalalalalalalala! ¡Man!